To all those pretty girls, this one's for you, this one's for you Barrio de tu sonrisa, me vuelve loco, barrio de tu belleza Y tus ojos, barrio de tu sonrisa, me vuelve loco Barrio de tu belleza, que ya no puedo esperar Si tú supieras lo que siento, cada vez que me puedo pensar en todos los momentos All the good times we had, me and you, you and I Hot summer nights, making love in July The only girl that didn't give it on the first night Una mujer incomparable, I'm a love for life Me captivaste with your ways and all the things you do My pretty girl, I gotta make it work with you Tell the world, tell your girls and your family Con este anillo te prometo, you're my everything Cause nobody's ever made me feel the way you do I just dropped you off, already miss you Chica bonita, sonrisa sincera I wanna be with you hasta que me muera Let's make a pack and always be together With you by my side girl, I'm down for whatever Algo de tu sonrisa, me vuelve loco Algo de tu belleza, y tus ojos Algo de tu sonrisa, me vuelve loco Algo de tu belleza, y como puedo esperar Solo una vez en la vida, el amor no te toca el alma Un sentimiento limpio que hasta el dolor te calma Siempre estuviste conmigo, en las buenas y en las malas Conmigo, solo Dios y tu son mi testigo Inolvidables momentos que juntos pasamos Y los problemas más fuertes juntos arreglamos Incomparable mujer, a ti yo pertenecer Contigo yo fallecer, juntos como un solo ser Una preciosa mujer que siempre está a mi lado Que en el dolor y las tristezas me has acompañado Quieres mi vida, te la entrego si es lo necesario Vas en mi mente y corazón, te tengo yo del diario Te has incrustado tú en mi corazón Como un implante eres mi salvación Eres mi todo, mi razón de ser De la creación, la perfección, una bella mujer Algo de tu sonrisa, me vuelve loco Algo de tu belleza, y tus ojos Algo de tu sonrisa, me vuelve loco Algo de tu belleza, que ya no puedo olvidar Sin duda alguna te escogiera si tuviera que Escoger una mujer que esté conmigo siempre que Si esté conmigo si yo vuelvo a nacer y que Vivamos juntos el placer de un nuevo amanecer Cuando me encuentro contigo solo nada existe Es el amor, es la pasión, más no sé que me hiciste Es que no te puedo olvidar, yo ya no puedo pensar Solo te quiero mirar, solo contigo yo estar Te extraño siempre que no estás tú junto a mí Cuento las horas, los minutos que me faltan y Se me hacen largos y eternos pa' mirarte a ti Pero te esperaré porque te quiero solo a ti Algo de tu sonrisa, me vuelve loco Algo de tu belleza, y tus ojos Algo de tu sonrisa, me vuelve loco Algo de tu belleza, me vuelve loco Gracias por ver el video